El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vela por el bienestar de los afiliados, jubilados y beneficiarios. Garantiza servicios de calidad y con cálides. A continuación presentamos lo más destacado de la semana. Jorge Huátez, presidente del Consejo Directivo del IES, junto al director nacional del Seguro Social Campesino, Juan Sebastián Romero, constataron la entrega de insumos de bioseguridad a dispensarios de la parroquia Roberto Estudillo, en Milagro Guayas, y para el resto de provincias que conforman la zona 5 de este seguro especializado, Bolívar, Galápagos, Los Ríos y Santa Elena. El Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga se convirtió en el primer hospital público del país en realizar la primera cirugía de colocación de válvula órtica sin sutura. Esta intervención fue un proceso de alta complejidad que requirió precisión y experticia por parte del equipo de profesionales que conforman esta institución. Denise Chávez, directora nacional de Comunicación Social, en representación del presidente Huátez, junto a autoridades provinciales del IES, inauguraron un punto de atención en Baños, del que se beneficiarán cerca de 65.000 habitantes de esta ciudad, Pelileo y Patate. Los usuarios podrán realizar cerca de 36 tipos de trámites en esta ventanilla de atención. En Azogues, el Hospital del Día y el Centro de Rehabilitación Integral Especializado sobrepasaron las 153.000 atenciones médicas. Además, se brindó más de 23.000 atenciones por telemedicina y se entregó 1.350 recetas en el domicilio de pacientes vulnerables. Las áreas de mayor demanda fueron cirugía, medicina general y familiar, pediatría, entre otras. Estamos comprometidos por una gestión honesta, transparente y eficiente.